Chavi, más conocido como Víctor Javier, se llamó Chavi desde hace años, que no nos conoce, pero trabajamos nosotros hace cuatro años, ¿no? Sí, desde el 19. En el 19 se ha montado por su juguete, bueno, Chavi, por eso. ¿Y Chavi o Víctor? Víctor Javier, pero te llamamos más Javier, Javier de Cataluña, escuchadlo, en toda la vida. ¿Vale? No, si no me va a estar aquí y se llama Víctor. Eh, otros que no están, que ya no están en la plantilla de Arra, como... Pero bueno, salió hace poco y formó parte de todo eso en tantos años, eh, gracias por él. A vosotros, ¿no? Y no sé, Nelson también, que no está en la plantilla para la próxima vida, Nelson es mi amigo desde hace, en serio, hace muchos años y está aquí, probablemente el próximo año se incorpore con nosotros en Portugal, ya os iría comentando. Y bueno, no sé, yo miro a cada uno de vosotros, ¿no?, eh, qué decir, ¿no?, tantas batallas, tantas historias, tantos cambios, y... no sé, mi sensación es que... yo no podía estar en la última cena de Navidad, porque estaba en un momento muy mal de mi vida personal, que el año pasado, tampoco hemos podido hacer, en las circunstancias de Navidad que era. Eh, de verdad tengo... a cada uno de vosotros, me gustaría ser uno a uno, no voy a ser, ¿no?, pero... sepáis que... a cada uno de vosotros tengo un recuerdo, un cariño especial, de verdad, eh, voy mirando a todos los que están aquí, eh, si pudiera elegir otra vez, pues elegiría a vosotros, o sea, eh... salió mucha gente, ¿no?, bueno, salió Enzo, ¿no?, los hermanos de... de Fiorella, eh, y yo creo que incluso la presencia de Fiorella aquí, eh, demuestra es que la empresa, pues es más que Pablo, como ya ha sido, como Pablo y Enzo, eh, o sea, la empresa al final son vosotros, ¿no?, o sea, sin vosotros eso aquí no existe, ¿no?, yo solo ahí, en el teléfono, eh, tanto soporte, haciendo pedidos, pues eso, ¿no?, no, es así, o sea, la empresa al final son vosotros, ¿no?, eh, es verdad que ha sido un año, o está siendo un año duro, ¿no?, no terminó, ¿no?, ya os sabéis, que hemos hecho un montón de recortes a largo del año, un montón de cambios, eh, la última reunión que hemos tenido, ya os dije que, eh, realmente, con los cambios y con todo lo que sucedió, pues la empresa hoy, que es una empresa rentable, eh, que eso es lo que tiene que ser la empresa, ¿no?, eh, por mil razones, ¿no?, aquí no hay culpables, el principal culpable, ¿no?, de las cosas no vienen mejor, eh, pues, yo soy el primero, ¿no?, eh, al final, soy el capitán del parque, ¿no?, eh, pero ahora sí, estamos en un camino que no terminó todavía, ese camino aún hay bastante piedras, eh, pero ya veo, de verdad, la luz en el final del zude, eh, pero Víctor, eh, Víctor, eh, Víctor, que está también en ese montón de, 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 de tiempo, eh, de, una empresa, y te lleva a la parte de la finanza todo es importante pero claro, si no hay dinero si la cosa no funciona lo demás se va a dar bien entonces, estamos realmente en un buen camino yo, quizás sea percepción mía no lo sé pero yo siento una vibra diferente yo siento ya cuando llego por las mañanas mi sensación cuando vengo es que la gente está contenta o sea, que la gente está bien en estar aquí espero que sea así no puedo saber del sentimiento de cada uno pero se nota, hay pequeños detalles en las risas en el ambiente ameno en el ambiente, sí, hay presión porque somos 15 personas menos de lo que éramos facturando más eso es muy importante solo tengo que agradecer o sea, de verdad estoy muy feliz por poder estar aquí no puedo olvidarte Caio en ese switch Caio nos ha ayudado mucho en la expansión de Brasil y ha vuelto en un momento muy crítico de la empresa donde hemos guiado toda la parte técnica que la gente no ve en día a día por ejemplo, lo duro o la arte cosas que parece que funciona muy bien pero quien trabaja realmente con Mateo, Florella, por ejemplo o no sé que más y tal saben de lo engorroso que puede ser todo lo que estaba mal y estamos intentando corregirlo entonces, gracias a Caio por abrir manos de su vida en Brasil para venir y echarnos una mano para que eso se haga adelante en la caja fuerte y eso ya no va a dar más pero me ha dado la chapa y era eso agradecer a vosotros por estar aquí hoy y nada el próximo año como yo prometí a vosotros había cosas que iban a salir y que ya son una realidad tendremos nuestra máquina propia de alta voy a una parte muy técnica es la única máquina en el mundo que hace cálculo de sincronización de MQB no hay otra bueno de todo sabe la llave entonces oye quítale el descuento lo principal de eso es que hemos aprendido de los errores como cosas que tenían que suceder o sea no éramos una empresa desarrolladora comercial y hemos sacado una máquina propia con nuestra marca que no es el primer producto nuestro de los cursos que son nuestros pero yo prometí que eso iba a suceder pues ya está ahí sí hay máquina de alta o sea y pronto podremos venderlas entonces dar su parte intentar utilizarla usarla entonces eso otra cosa que he prometido que y eso para el próximo año será una realidad ese año la empresa pues termina a ras o sea con mucha suerte que yo digo suerte pero no es suerte el resultado de todo el trabajo que hemos hecho han sido decisiones muy duras que tomar en momentos muy complicados hemos tenido el valor porque el valor no ha sido solo mío tuve la aportación y la confianza de mucha gente del equipo gracias a Ryan que me has ayudado a dar el paso y bueno el mes pasaremos batir el récord de todos los tiempos de ATA con una marca que no conocían ni dios que es sin car obviamente con los consumibles gracias a Jordi por dejar la cosa redonda el soporte hemos sido trabajando el soporte hemos tenido en las últimas semanas con una decisión también mía un poco de agobio por el tema de educación plus creo que ahora más o menos nos vamos descansando gracias al almacén sin vosotros nadie sucede menos venía el mundo que a nosotros no salen y lo hacen bien y lo hacen bien y lo hacen muy bien bueno al almacén agradecer quería solo poner una persona como ejemplo que yo creo que en los tiempos de hoy pues están aquí no pero en general hay una generación de gente que no quiere trabajar es una realidad hay un montón de parados pero hay un montón de incontratables esa es la verdad o sea es el libro pur y dura o sea puedes hablar más bonito más peor pero la verdad es que hay un montón de incontratables gente que pues no quiere trabajar y voy a poner un ejemplo de nuestro compañero el parce más conocido como Alejandro que ha venido a hacer la obra él ha hecho la obra de mi casa seis meses de mi casa bueno porque Diego se pasó de presupuesto ¿por qué no te has puesto la tarifa si no has puesto la tarifa treinta no te vas a sale el premio entonces pero tú conmigo tú días la piscina buena Alejandro ha venido a hacer la obra junto con Robert no Robert ha dicho cómo hacerlo y Alejandro lo ejecutó y en las horas muertas venía y preguntaba ¿puedo ayudar? ¿puedo ayudar? ¿verdad Sonia? y un día empezó a trabajar o sea no había nada que hacer ahí subió empezó a hacer previsión de mandos y se ganó su puesto de trabajo gracias a demostrar que quiere trabajar o sea y eso de los días de hoy eso de los días de hoy no más de honor ¿no? o sea para nosotros sí todos los que estamos aquí porque somos gente que nos gusta trabajar que nos gusta nuestro nuestro día a día ¿no? nos despertamos venimos a trabajar nos conocí es poder ya era mañana ya era mañana y eso no sé me da esperanza de que 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 no pudiera disfrutar de la noche y muchas gracias 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 Gracias.